Fueron publicadas ya en el registro oficial las reformas laborales, con lo que la ley entró en vigencia. Estas reformas laborales están publicadas en nuestro registro oficial 520, con fecha del día de hoy. Pero no todas las reformas entran en vigencia de manera inmediata. Por ejemplo, el seguro de desempleo entrará en vigencia una vez que el IES elabore un reglamento. Deberá reglamentar hasta finales de abril todo lo que corresponde al seguro de desempleo para garantizar que desde finales de abril puedan los ecuatorianos cobrar el seguro de desempleo. Es que según Cayambi al momento son más de 58 mil los ecuatorianos que se quedaron sin empleo desde enero de 2016 y que se beneficiarán con la entrega del seguro que bordea los 250 dólares. Y así a finales de abril puedan cobrar ya el seguro de desempleo los ecuatorianos que han perdido su empleo desde enero de este año. De allí las demás modificaciones entran en vigencia desde este lunes. Las empresas que integren pasantes recibirán los beneficios que el Estado se ha comprometido a entregar como la afiliación al seguro y el descuento en impuestos. El Estado está invirtiendo 70 millones para el primer empleo para jóvenes de entre 18 y 26 años. Otro tema es el permiso de maternidad. Padres o madres podrán acogerse al permiso de nueve meses sin remuneración de manera inmediata. Además de que las empresas que demuestren una situación crítica pueden solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo para la aplicación de la reducción de la jornada laboral. Pueden ya dialogar con los trabajadores para tener su consentimiento. Luego tienen que elaborar su plan de austeridad y solicitar al Ministerio Rector. Organizaciones laborales agrupadas en el FUD y el Parlamento Laboral, que era cercano al gobierno, han anunciado que presentarán demandas de inconstitucionalidad de la reforma laboral. Informo Javier Gallo.